Bueno, Samsung sigue activo con su plan para recicitar las ventas de su Galaxy Note 7, pero parece que hay nuevos problemas no contemplados con su programa de reemplazo, en donde las unidades sustitutas siguen presentando problemas de batería, aunque bueno, son menos explosivos. De acuerdo con un reporte de The Wall Street Journal, diversos usuarios en Corea del Sur han comenzado a exhibir nuevas fallas en sus teléfonos y ahora no son las baterías las que están explotando, sino que están presentando otros problemas al cargarlas. Por ejemplo, muchos están asegurando que dejan el teléfono en carga toda la noche y solamente se está llenando el 10% de la capacidad de la batería o que luego de 40 minutos de uso, la energía de esta phablet se termina en un 50%. Samsung, según los reportes de la prensa, ya ha tomado cartas en este asunto y al examinar algunos de los casos denunciados, aseguran que se trata de un problema ajeno a la batería y que corresponde a otros componentes del mismo smartphone. En cualquiera de los casos, parece un hecho que la compañía se muestra incapaz de lograr comercializar el Galaxy Note 7 sin incidentes que pongan en duda la confiabilidad de esta marca. Ante este escenario, parece cada vez más sensato aquel rumor que estamos escuchando en varias redes sociales y que dice que Samsung se va a adelantar con el lanzamiento del Galaxy S8 para enterrar lo más pronto posible este desafortunado problema. Ya lo estaremos comentando más adelante. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!